¿Qué va a pasar cuando se apague todas las luces de la carretera? ¿Qué pasará cuando ya nadie escuche el eco de tu voz sincera? Como una serpiente que eligió morder su cola, te sueltas o te llenas de veneno. ¿Qué más puedo hacer para frenar esta locura de vender tu alma hermosa tan barata? Por nada, por teatro, por aplausos, por mentiras, dándome la espalda. Por nada, por palabras y mañanas tan vacías, secándome las flores. ¿Y dónde dejas las promesas que dibujamos con la piel abierta? ¿Habrá lugar en tu maleta donde el amor más grande y pura que va? Como una serpiente que eligió morder su cola, te sueltas o te llenas de veneno. ¿Qué más puedo hacer para frenar esta locura de vender tu alma hermosa tan barata? Por nada, por nada, por teatro, por aplausos, por mentiras, dándome la espalda. Por nada, por nada, por palabras y mañanas tan vacías, de todo, sin nada, jugando a renacer. Por nada, por nada, por nada, por teatro, por aplausos, por mentiras, abriendo cicatrices. Por nada, por nada, por nada, por nada. Oh, nada.